Hola amigos, bendiciones para todos ustedes, sean ustedes pues bienvenidos pues a este contenido, espero que estén bien, que se encuentren bien, que estén bien bendecidos y llenos de salud, todos ustedes que me quieren, que me aprecian, a sus secretoras hermosas que siempre están pendientes de mis videos, pues se le agradece de todo corazón, pues hoy en día como he dicho, va siempre pues ofreciendo el producto, tratando de la manera que las personas pues colaboren con mi persona, pues yo le doy gracias a Dios que ya pude conseguir de estas cajitas, la vez pasada conseguí las cajas, pero no me funcionaron, les cuento, se deslocaba de abajo donde yo echaba el poporopo, pues se rompía, y estas no, ya son directamente para eso, miren, pues ahí va para los que quieren para fiesta, ya solo me dicen, mire doña Laura, queremos una 100 cajas de tal figura, pero me avisan unos días antes para yo encargarlas, y yo tenerlas para surtirlas, lo importante es que ya ahorita viene el 15 de septiembre, primero Dios me voy a poner a la orilla de la calle a vender, pues ya vamos a tener de todo para los niños, miren, tenemos de esta, tenemos Sonic, tenemos por patrón de esta, creo que ese es para nena o nena, y Sonic azul, entonces aquí tenemos, no sé, va, ese sí es para nena, va, y esos son para varones, va, sí, esos sí son para varones, todos son iguales, así como estos, va, o sea, miren, ustedes saben que el precio de estos vasos son 10 quinceares con todo hipoporopo, va, yo espero que, que les, que les guste mi contenido, como lo voy a repetir, va, y tratando la manera, pues de surtir mi venta hipoporopo, tratar la manera, pues de sacar el arte a mi familia, eso es para mí primordial, va, poder ir a vender y, y poder, pues, traer el alimento a mis hijos, conmigo de mi esposo, yo sé que gana para la comida, pero a veces no alcanza, va, como he dicho, no es mentira, pero le han estado pagando muy poquito, y como he dicho, va, a veces las maestras no se ponen la mano en su conciencia, piden muchas cosas, y uno a veces no tiene, yo tengo cinco hijos en la escuela, y me están pidiendo muchas cosas, me está costando bastante, pero sin embargo, va, Dios nunca me ha dejado, siempre ha estado allí, y yo le pido a seguir luchando, para que el día que se llegue la marcha, pues tener todo lo que mis hijas necesiten, como digo, va, Rosemary, salió de primer lugar, gracias a Dios, de abanderada, pues hay que comprarle camisa, lavanda, sus calcetas, camisa manga larga, sus guantes, y un sinfín de cosas, va, pero todos mis hijos también necesitan zapatos y todo eso, pero no hay, entonces yo le digo a mis hijas que primero Dios, que nos salga a venta, vamos a ir comprando poco a poco las cosas, va, entonces yo por eso hoy invertí también en mi negocio, porque si no invierto, no tengo cómo vender tampoco, ese día yo fui a vender, y la gente me estaba pidiendo de a 10 quetzales, y yo solo de a 5 quetzales tenía, entonces por eso hoy, pues me decidí a invertir, como le digo, todo esto fue la cantidad que se compró, pero como digo, si alguien desea para una fiesta, pues sí, ahí está mi tía, ahí está, y también como digo, hacemos pedidos de poporopos, de apolores, también, pero ustedes vienen dulces, va, ustedes, entonces miren, toda esa es la cantidad que compré, para poder, pues, sustituir la venta de poporopos, así que yo espero, pues, de su apoyo, va, como dice mucho, va, con su like, con su vista, pues, con mirar mis anuncios, pues ustedes me apoyan, va, porque igual mi canal no gana, porque no tiene muchas vistas, no me crean, no me crean, pero llevo más de un año que no he cobrado, pero Dios es grande, va, y como digo, va, gracias a la persona que ha venido con mi casa, que ya la vamos terminando, gracias al Señor y a ella, va, a la señora que la estudió, a mi hija también, muchas gracias, y entonces, mil millones de gracias a sus otras hermanas que siempre me apoyan, así que, ya saben, mi gente, el niño de jabalín, poporopos, en cajita, para fiestas, a 10 quetzales. Esperamos que compartan este video, y también si quieren que solo artire la poporopera, y mi persona, mi día, va, ustedes ponen el material, yo solo llego con mi máquina o me vienen a traer, yo estoy cobrando de 500 a 800 quetzales, depende del lugar, y yo ya llego y les trabajo, si ustedes quieren todo el día, pues así el precio va, pero gastan menos, pa, porque hagamos estas cajas, valen 10, va, si yo se las vendo, les surto 100, son mil quetzales, pero si ustedes me dicen, mire, yo le corro 800, por lo menos, y le puedo surtir hasta, como si usted compra bastante material, yo le puedo surtir hasta 200 cada, porque sería de despachar, voy a hacerlas, nada más, está trabajando con mi poporopera, si usted sí lo deseaba, así que muchas bendiciones, ya saben, mi gente preciosa, poporopos a 10 quetzales. Hasta pronto.